Hola que tal amigos bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de bots vamos a hablar del capítulo 81 este será el desafío de sentencia y bienestar y se llevará a cabo en el bots rojo Andrea les dice a los participantes que esta será la prueba donde podrán elegir quien será el que acompañará a Juan Pablo en el desafío a muerte también se ve que Z dice que Alfa está motivado y que eso es muy peligroso para ellos claro porque Alfa ya viene de ganar esta prueba y vienen con toda la motivación del mundo para salvar a uno de sus compañeros y además que vienen de perder todo un ciclo también vamos a ver que esta será una prueba de agilidad donde al parecer van a tener que quitarle unas banderitas a los contrincantes que tendrán que correr por toda la pista una prueba que también vimos como todas las que ya pasaron como el año pasado ustedes que opinan de quien podrá ganar esta prueba déjenmelo saber en los comentarios gracias